Amigos, les comparto mi gran alegría, la entrega a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía de mi nueva producción musical Tus Heridas Sanan Mis Heridas. Los invito para que juntos vivamos este momento el próximo 1 de octubre a partir de las 3 de la tarde. En la parroquia Nuestra Señora de los Dolores del Poblado. Los espero. Espíritu Santo de Dios